Cuando hago el camino yo pienso en ti Y siempre me acompaña el Guadalquivir Te voy tirando flores y hierbabuena Que te las lleva el río, que te las lleva ¡Ay, qué son pa' ti! 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 ¡Cógelas en el puente de la Jolie! ¡Ay, qué son pa' ti! ¡Ay, qué son pa' ti! ¡Ay, qué son pa' ti! ¡Cógelas en el puente de la Jolie! ¡Ay, de la Jolie! Van llenar las veredas con amapolas Y las cigarras cantan a todas las horas Te cantan sevillanas y fandanguillos Y el compás te los hacen los pajarillos ¡Ay, qué son pa' ti! ¡Ay, qué son pa' ti! ¡Ay, qué son pa' ti! ¡Cógelas en el puente de la Jolie! ¡Ay, de la Jolie! ¡Ay, qué son pa' ti! ¡Ay, qué son pa' ti! ¡Ay, qué son pa' ti! ¡Cógelas en el puente de la Jolie! ¡Ay, de la Jolie! ¡Ay, de la Jolie! ¡Ay, qué son pa' ti! 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 agua y otros de vino los bueyes van tirando del sin pecado y nuestros corazones se han desbocado hay que son pa' ti hay que son pa' ti cojelas en el puente de la jolie hay que son pa' ti hay que son pa' ti cojelas en el puente de la jolie hay que son pa' ti hay que son pa' ti cojelas en el puente de la jolie hay que son pa' ti cojelas en el puente de la jolie hay de la jolie El amor es un regalo que la vida te lo da que la vida te lo da El amor es un regalo que la vida te lo da El amor es un regalo que la vida te lo da Que la vida te lo da Tienes que cuidarlo mucho no se te puede apagar Tienes que cuidarlo mucho no se te puede apagar Y el amor es un tesoro que lo tienes que atizar lo mismo que a una candela pa' que nunca se te apague pa' que nunca se te muera El amor viene volando lo mismo que una paloma Lo mismo que una paloma el amor viene volando lo mismo que una paloma el amor viene volando lo mismo que una paloma lo mismo que una paloma Si no lo cuidas se muere, como se mueren las olas Si no lo cuidas se muere, como se mueren las olas Y el amor es un tesoro, que lo tienes que atizar Lo mismo que a una candela, pa' que nunca se te apague, pa' que nunca se te muera El amor que da una madre, no lo tienes que cuidar No lo tienes que cuidar El amor que da una madre, no lo tienes que cuidar El amor que da una madre, no lo tienes que cuidar, no lo tienes que cuidar. Tiene una llama tan grande que nunca se apagará, tiene una llama tan grande que nunca se apagará. Y el amor es un tesoro, que lo tienes que atizar, lo mismo que a una candela, pa' que nunca se te apague, pa' que nunca se te muera. ¡Qué bonito es el amor cuando estás enamorado! Cuando estás enamorado, ¡qué bonito es el amor cuando estás enamorado! Cuando estás enamorado, ¡que nunca las mariposas se te vayan de tu lado! Y el amor es un tesoro, que lo tienes que atizar, lo mismo que a una candela, pa' que nunca se te apague, pa' que nunca se te muera. Yo no ambicio no es dinero, pa' que quiero más honores. Pa' que quiero más honores, yo no ambicio no es dinero, pa' que quiero más honores. Yo no ambicio no es dinero, pa' que quiero más honores. Pa' que quiero más honores, si no hay en el mundo entero, titulo que los mejores, titulo que los mejores, la gloria de un rociero. ¡Cordoba, tierra torera, tiene viña en las ermitas, cateomoro, piconera, tierra brava en la mezquita y una gente rociera! Mi sin peca lo venero, hermano, tú no te enceles. Hermano, tú no te enceles. Mi sin peca lo venero, hermano, tú no te enceles. Mi sin peca lo venero, hermano, tú no te enceles. Cartu y yo también los quiero, pero el mío con sus pinceles, pero el mío con sus pinceles, lo pintó Julio Romero. Córdoba, tierra torera, tiene viña en las ermitas, cateomoro, piconera, tierra brava en la mezquita y una gente rociera. A la Virgen le ofreció, si esta niña cordobesa, si esta niña cordobesa, a la Virgen le ofreció, si esta niña cordobesa. Si esta niña cordobesa, hace estar cariño mío, iré andando de promesa, iré andando de promesa, desde Córdoba a Rocío. Córdoba, tierra torera, tiene viña en las ermitas, cateomoro, piconera, tierra brava en la mezquita y una gente rociera. Córdoba le dice al río, mientras va corriendo el agua. Mientras va corriendo el agua, Córdoba le dice al río, mientras va corriendo el agua. Mientras va corriendo el agua, lleva tú ese beso mío, hasta el filo de la enagua, hasta el filo de la enagua, de mi Virgen de Rocío. Córdoba, tierra torera, tiene viña en las ermitas, cateomoro, piconera, tierra brava en la mezquita y una gente rociera. Mi huerba es como un barquito que navega entre las olas. Que navega entre las olas, mi huerba es como un barquito que navega entre las olas. Que navega entre las olas y sus pueblos tan bonitos que parecen caracolas. Y sus pueblos tan bonitos que parecen caracolas. Que viva cuervas, señores, con sus fandangos valientes. Viva el monte y el rocío, no sé lo que tiene Huelva, que a mí me quita el sentido. Esos vinos del condado, que me quitan todas las penas. Esos vinos del condado, que me quitan todas las penas. Que me quitan todas las penas. Se me aclara la garganta, cuando voy por las arenas. Se me aclara la garganta, cuando voy por las arenas. Que viva cuervas, señores, con sus fandangos valientes. Viva el monte y el rocío, no sé lo que tiene Huelva, que a mí me quita el sentido. El pueblo de Almonte, en todo el mundo conocido. En todo el mundo conocido, el pueblo de Almonte, en todo el mundo conocido. En todo el mundo conocido, porque tienen su patrona, que es la virgen del rocío. Porque tienen su patrona, que es la virgen del rocío. Que viva cuervas, señores, con sus fandangos valientes. Viva el monte y el rocío, no sé lo que tiene Huelva, que a mí me quita el sentido. Gracias.